Y aquí estamos ahora con Alex y con Toni de Daki Pa Casa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Y felicidades por la atracción. Felicidades por llegar a la final, el año pasado no pudo ser, quizás por ese cambio de estilo que tuvisteis. Bueno, un tropezón, digamos, aprendemos de las cosillas que nos salen mal, aprendemos. No, es un premio estar en la final, ya con llegar aquí estamos súper contentos, ¿o no? Toni. Y este año pues volvéis a vuestros orígenes, ¿no? A vuestro estilo. Sí, digamos que es que el año pasado salió la cosa regulera, fue a trompicones la cosa y al final no salió como nos gustaría que hubiese salido, pero nada, muy contentos también por lo del año pasado, ¿eh? De todas maneras, pero bueno, este año contentos por volver a la final, que es un premio grande ya. Y además hay que destacar de esta murga de Daki Pa Casa, bueno, pues que siempre tienen música 100% original, ¿verdad? Que no todas las agrupaciones lo tienen y que los disfraces son alegóricos y esto es un estilo diferente también. Sí, bueno, Álex se encarga más del tema del vestuario y demás, os lo puede explicar mejor, pero bueno, el tema de este año, pues el tema del reino de Badajoz, que fue el milenio el año pasado. Y bueno, pues estamos representando las tres culturas más importantes que ha tenido Badajoz, ¿no? Bueno, la cultura, la moral musulmana, la cristiana y la gitana, y nada, pues él os puede explicar un poquillo mejor cómo va el tema. Lo de la gitana, por eso ha sido el baile que... Claro, que Juan Carlos me dijo que en las letras le estaba saliendo, en la inspiración algo de... que le quería cantar a los gitanos de Badajoz un poquillo, a ver si se animaban a meterse en el carnaval también, y me dijo eso, que tratásemos de introducir el toque gitano, y tenemos gitanillos también en el grupo. Muy bien, y el vestuario dices que es tuyo entonces, este año lo has diseñado tú, el traje, ¿sí? Inspirado en la idea de Juan Carlos, que me comenta Juan Carlos y tal, y nada, pues mira, si le quiere comentar, le traemos el corazón, que representa Badajoz, digamos, venas que salen alrededor de todo el traje, una especie de venas también un poco barrocas también, con sus espirales y tal, porque claro, esta hamburguesa lo que hace todo es muy abstracto y no te va a representar nada claro para que lo entiendas directamente, para que te destruya un poquito la cabeza y a ver si se te ocurre también, porque le dejamos también al público que tengas libre interpretación, a ver qué tal... Igual que las letras, las letras tienen muchas veces doble sentido, ¿sabes? Si cantas más Badajoz, que si es un poquito romántica, que si... cosillas, ¿sabes? Ya el espectador tiene su propia capacidad para entender las palabras de Juan Carlos. Bueno, pues nada, pues ya a esperar la decisión del jurado, ¿no?, y a empezar a disfrutar el carnaval, ahora en la calle. Ya desde ahora ya a disfrutar, ya lo que decide el jurado, son ocho personas, que cada uno vote lo que quiera y que sea lo que Dios quiera, ya el premio está dado. Claro que sí, pues nada, gracias chicos y suerte. A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.